¡Suscríbete! Es un trabajo, ¿vale? No puedo ir diciendo que no a trabajo. Tenemos un trabajo normal. Tendrías una baja normal. ¿Estás bien, hija? ¿Qué te pasa, Maya? A ver, dame la niña. A ver, ¿cuántos años tienes? Treinta y cinco. ¿Dónde estás? ¡Ay, madre mía! ¡Cómo ha crecido! ¡Dios mío! ¡Qué bonita! En casa de mis padres. ¿Por lo menos duermes en tu cama? Se me he caído lloro del sofá. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas. Hace treinta años tú estabas... Pues sola estaba, Maya. No sé qué estoy haciendo. Lo que puedes, hija. Estás haciendo lo que puedes, Maya. Todas esas heridas que no vives, no siempre perfectas, son ideales. En algún momento... Hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. ¿Verdad? A soplar. ¿Verdad así? ¡Verdad así! ¡Verdad!